Nos encontramos en Chile, región del Bio Bio, comuna de Yumbel, específicamente en el Centro de Educación y Tecnología, SET. El objetivo de este video es presentar una sencilla guía de manejo de suelos degradados, en el que se expone el diseño de curvas de nivel para la construcción de canales de desviación por las cuales escurrirá el exceso de agua y frenará el proceso erosivo, y zanjas de infiltración que permitirán aprovechar una cierta cantidad de las aguas lluvias. Entre estas zanjas y canales se pueden plantar especies vegetales incluyendo especies leñosas, las cuales sujetan el suelo y también ayudan a aumentar la cohesión del suelo. Además, la introducción de plantas ayuda a frenar la fuerza con que el agua de lluvia impacta el suelo, y a reducir la velocidad con que el agua escurre la superficie. El proceso es sencillo y no requiere de instrumental o materiales de difícil acceso, por lo que puede ser replicado por agricultores o comunidades interesadas en reducir la degradación de nuestros suelos. El secano interior de la zona central de Chile ha sido sujeto de importante degradación de suelos debido a la conversión de uso de suelos desde bosques a monocultivo de trigo, lo que tuvo como resultado la degradación severa de estos suelos. Por ello es que urge detener los procesos erosivos, rehabilitar estos suelos para devolverle su funcionalidad ambiental y productiva. El primer paso es observar el lugar y planificar el diseño de los canales de desviación de aguas por donde escurrirán las aguas. Si el suelo tiene una baja capacidad de absorción de agua y alta pendiente, menor será la distancia entre las curvas, y en caso contrario la distancia entre ellas será mayor. Para delinear los canales se necesita construir un nivel en A. Este nivel tiene un cordel con un peso que actúa como nivel de carpintero. El peso sirve para marcar cuando los pies del instrumento están a nivel. Para construir los canales sin embargo se necesita agregar un pequeño trozo de madera para otorgarle una pendiente a los canales. Por ejemplo, si la distancia entre los pies es de 2 metros, se debe aumentar el largo de uno de los pies en 2 centímetros. Antes de iniciar la construcción de las curvas, se debe marcar una línea madre con estacas ubicadas en puntos con una diferencia de altura de 1,2 metros. Es importante considerar que la línea madre debe estar cerca de algún lugar donde se pretenda desviar las aguas. En lo ideal, alguna quebrada estabilizada con vegetación. Una vez que la línea madre ha sido demarcada, se puede proceder a demarcar donde irán los canales de desviación. Los canales se deben demarcar desde el punto más bajo de la pendiente hasta la cima. Al excavar, se debe dar una pendiente máxima al talud del canal de 45%, cuidando posicionar el material excavado en un camellón que quede pendiente abajo. El uso de un arado de vertedera con tracción animal también resulta muy útil para demarcar las curvas y facilitar la construcción de los canales o zanjas, en especial cuando se trabaja en superficies extensas. Entre las zanjas o canales se plantan especies leñosas, ojalá acompañadas por leguminosas, y se pueden sembrar pastos. Para plantar árboles, se excavan hoyos de un tamaño mayor al que ocupan las raíces de las plantas. Se introduce compost o algún tipo de enmienda según la necesidad. Luego la planta y sobre el suelo de ésta una capa de mulch para reducir la evaporación directa de agua y evitar la erosión por impacto en esta zona. Para asegurar que este trabajo sea fructífero, es necesario tomar medidas básicas. Estas se refieren a cuidar que no sea una época de lluvias intensas para facilitar el establecimiento de las plántulas. Para el cuidado de estas mismas, es importante acercar el área para impedir que animales dañen las estructuras. Una vez que las plantas se hayan establecido, se puede permitir el ingreso de animales, siempre cuidando mantener una carga animal adecuada. Finalmente, llamamos a quienes vean este vídeo a invitar a sus familias o comunidades a realizar esta práctica de trabajo en equipo para facilitar la recuperación de suelos degradados y así promover actividades productivas sustentables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!